hola bienvenidos a un nuevo asmr aquí con su amigo soulbreaker esta vez estaremos jugando fall guys un juego muy padre de estilo power royal pero un poco más infantil y familiar la cosa es que sinceramente quiero decir que no soy bueno en fall guys como podrán ver acabo de iniciar soy nivel 4 pues bueno la verdad es que me lo he pasado muy bien que decidí hacer un asmr con ustedes y pues siento que me voy a divertir más así al jugar con ustedes así que vamos lo que me gusta más es que encuentro partidas más rápido que este llevaba tiempo que no lo jugaba o bueno nunca nunca lo había jugado aquí es que antes jugaba fall guys en una computadora de un amigo pero por fin lo puedo jugar en mi propia consola así que aquí vamos 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 amigos tenemos que ganar esto vamos que me empujan que me empujan eso eso ha sido trampa eso ha sido una trampa fatal fatal con F mayúscula no 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 que he hecho que he hecho les digo que no soy bueno y más porque este minijuego llevaba tiempo que no lo jugaba ahí estamos cuidado con ese guante cuidado que te veo cuidado que te veo cuidado que te veo no ok ok no 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 hey 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 no oh 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 si me ha salvado si me ha salvado A ver si llego todavía a clasificar No No, me han tirado Me han tirado, chavales No sé por qué dije, chavales Creo que estoy acostumbrado A hacer bromas Así, ese tipo con mi hermano Sí, he llegado Ahí estamos Hemos clasificado Eso es, amigos Lo hicimos En lo que acaba Haré unos controles sounds Con los gatillos no Porque cambio la pantalla Y puede molestarles Y se ha acabado Oigan que no han clasificado 42 Creo que si mal no vi Eran 31 Oh, sí Uno se quedó abajo ahí atorado Qué mala onda Ok Pasamos la primera prueba Veamos cómo nos va Con la segunda Ah, es el de la De como memoria Eh Antes de que comience el minijuego Ah, bueno, ya comenzó Pero Eh, les quería decir Que estaba pensando Que el próximo ASMR Podría ser de Gambist O de nuevo Fortnite Eh, cuál prefieren De los dos Díganme en los comentarios A ver El de atrás es Cereza En donde estoy Cereza Allá creo que es como Durazno, ¿no? O Si no es un Durazno Creo que sí A ver Cereza Durazno A ver Cereza Pues aquí Estamos parados en ella Fácilmente Fácilmente Eso Eso, eso A ver Naranja Durazno Durazno Naranja Hay sandía Hay sandía Ok, ya tenemos Naranja Eh Naranja Durazno Y sandía A ver ¿Cuál? Sandía Sandía Corre, corre Aquí, aquí Eh Lo hemos logrado Eso es Naranja Sandía Cereza Uva A ver Cereza Cereza Hay plátano O no Se pone más difícil Uva Aquí hay uva también A ver Sandía Naranja Uva 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 Plátano Está allá 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 Es este Es este Sin problemas Que me quieren tirar Ok Ahí vamos Eh Hemos clasificado Genial Lo estamos haciendo muy bien amigos Creo que nadie perdió En esta Si nadie Ah No Hubo dos Dos que perdieron Eso es amigos Hemos Superado la prueba A ver veamos Eh Que este nunca lo he jugado Dice que es el estilo casa Aparecen burbujas En zonas diferentes En la pista Salta sobre ellas Para hacer que exploten Ya no alcanzé a leer lo último Pero creo que con la información que tenemos Podemos tratar Nunca lo he jugado Sinceramente No sé cómo me vaya Creo que es en equipos No es individual Claro Ok A ver ¿Qué tenemos que hacer? Dijo que había burbujas abajo Ah Ok 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 Son estas burbujas Vale 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 Que no le doy a ninguna Creo que le hemos dado A una No Creo que no Ahora sí Me voy a esa zona Porque todos están acá No Que ya han llegado Han llegado Ah Ah Que 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 pasa amigos Ey Ey No 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 Que No voy a pasar No No puedo No voy a pasar Ok 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 A ver A ver Eso es Cai 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 No Que No Que no Le he dado Ah No Ah Que nos faltan Diez No puede ser Que no puede ser Que me han empujado A ver Ok 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 A ver Ah ok Cuando lleguen A dieciocho Faltan diez Todavía Podemos lograrlo Amigos A ver Ya me voy a salir De esta zona Ah Ok Ah Aquí 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 Perfecto Perfecto Pasamos 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 No 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 Estuve Estuve a punto Estuve a punto Ah Qué mal Bueno Era un juego Que nunca había jugado Tengo permiso De perder Aquí Ok Me han eliminado Ok Salimos De la partida Porque Ya no tiene sentido Que nos queremos Ok 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 Que hemos conseguido Unos pantalones Que yo creo que me los voy a poner A ver Acá están Así estamos Mejor Volvamos Al juego Bueno La verdad Es que me estoy Divertiendo Muchísimo Y ustedes Pueden divertir Más Con avisos Para cuando Vengan Nuevos videos Míos No se olviden De suscribirse Dale like Compartir con sus amigos Y además De suscribirse Dale a la campanita Para Para que te Notifique De cuando Soul Breakers Suba videos Así Me apoyarán Mucho Sinceramente Ya llegamos A las A los 101 Suscriptores Estoy muy feliz Amigos Porque La verdad Hemos llegado Lejos En tan poco Tiempo Inicié Este canal Casi como Hace Nueve meses Sinceramente Yo me imaginaba Como Veinte Suscriptores Es al máximo Y hemos llegado 101 Estoy muy feliz Amigos Pero podemos Llegar a más Vamos Vamos Que lo he pasado Vamos Vamos No No Ok 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 Cuidado 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 Ok 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 Lo hemos pasado Lo hemos pasado Parezco Burro Ahí está Perfecto Perfecto Nos vamos Por aquí Desactivamos Ahí está Ah No Que Casi llegó Ok Ok Hemos llegado Yo me voy Por acá Porque Por allá Se me hace Muy difícil Pero no sé Cómo le hacen Ah Ok Ok Yo pensé Que tenía Que brincar Estamos Todavía Tiempo Vamos Amigos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Eh Hemos Clasificado Así se hace Amigos Así se hace En lo que termina Haré Otros Controllos Sounds Que para esto Estoy usando Mi control De Xbox Dejame en los comentarios Que consola Tienen 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 Playstation Tienen Nintendo Switch O Tienen PC Yo mostrando los nombres Así como loco Ok Quedan 39 Si podemos Amigos Si podemos Sin problemas A ver Que nos toca Este creo que ya No No lo he pasado Pensé que ya lo había pasado Pero no Se llama De diferente Modo Si no Aquí Tengo que esquivar Los rinocerantes Este nunca Lo he jugado No lo he jugado Tengo nervios No me conviene Utilizar Los nombres Porque No soy bueno Con ellos Cuidado 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 Inocerantes Están Fuera De control No No Ok Ok Eso fue mi video Eso No 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 Que vienen Atrás de mi Perdónense Me río Muy fuerte Es que Esto está Extremo Se pone Más difícil Cada vez Ay 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 Ok 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 Si te dan nervios Tengo que aguantar 20 segundos Amigos Si podemos Si podemos Si podemos Ok 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 Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos 10 segundos 10 10 segundos Ya casi Ya casi Ya casi Cuidado conmigo Cuidado 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 Lo hemos logrado Amigos Está muy divertido Todo esto Está muy divertido Como salí volando Amigos Sinceramente pensé Que era mi fin Ok Volvemos A tener la voz ASMR Perdonen Si subí un poco El tono Ah Ah Creo que este Lo he jugado Pocas veces Nada más una vez De hecho Si Tengo que evitar Pisar los Eh La zona azul Porque Eh Se rompe Fácilmente Pero El problema Es que hay Como bolas de nieve Gigantes Que van a estar Empujando A ver Vamos Vamos Si podemos Si podemos Aquí Miren Ahí viene Una gigante Ah No 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 Cuidado Cuidado Va a regresar Ah 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 Ok Ok Ah Me ha Me ha aplastado Pero si podemos 30 segundos Bueno Casi 30 No 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 Que me ha empujado Hasta el otro Extremo Ahí estamos Oh Tengo buena suerte Hoy A ver No Yo No Oigan Creo que si me quedo aquí No me va a pasar nada Ah Pero estoy a punto de caer Aún Ahí estamos Ahí estamos Ah No 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 Es cierto A pocos segundos Ah No Ay amigos No 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 Vi como uno se lanzó Estuvo feo Estuvo feo Sinceramente Ah He quedado eliminado No puede ser No puede ser No puede ser Les digo Estoy en mi práctica Para ser bueno En fogays Pero Pero lo importante Es que venimos A divertirnos A relajarnos Es lo importante Hemos conseguido Hemos conseguido Un nuevo color Amigos Precisamente La combinación De naranja Con azul Me gusta mucho Así que yo creo Que me lo voy a dejar Y nos vamos A otra partida Y pues bueno A ver Si encuentro Partida Mientras Voy a hacer Controller Sounds Ha encontrado partida Pero está llenando Lugar Dice La partida Empezará En cuanto tengamos Cuarenta jugadores Tenemos dieciocho Digo Dieciocho Treinta y ocho Falta uno Para que se llene todo Ahí estamos Galería De trompazos Carrera Como se juega Sortea Los obstáculos Y corre Hasta la meta Suena fácil Pero puede ser Que no lo sea Vamos No se olviden De decirme En los comentarios ¿Qué juego Prefieren Para el siguiente ASMR Prefieren Gamebeast O Fortnite Díganme En los comentarios Vamos Ok Ah que he caído Bueno No pasa nada No pasa nada Que volvemos a subir Se pasó Se pasó Se pasó Hemos pasado Hemos pasado Ok 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 Vamos bien Que he visto Un cop Jedi No se si ustedes Lo habrán visto Hay un montón De personas Aquí No puede ser No puede ser Cuidado Cuidado Ok 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 Ah no 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 Me están Me están Boleando Amigos Me están Boleando Eh Eh Hacks Ok Ok Hemos Clasificado Lo hemos hecho Amigos Es Es Muy doloroso Cuando estás A punto De llegar Y No llegas Es como Dicen Tan cerca Pero tan Lejos Me ha pasado Sinceramente No me estoy Burlando Ni nada No crean No No Es que Yo ya he tenido Esa experiencia Bolea de fans Como se juega Sortean los obstáculos Y corre Hasta la meta Son las mismas Instrucciones De ese juego Pasado Pero bueno Vamos A jugarlo Como Como lo somos Como campeones Amigos Vamos Vamos Ok Me he dado cuenta Que me puso Como Un Nombre Al azar Está bien Ah Se ha juntado Mucha gente Ahí está Miren que aquí Está el Cuphead Enfrente de mí No Así Así La he arruinado Oh no Vamos Si podemos Si podemos Amigos Si podemos Si podemos Llegar aún Si podemos Si podemos No 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 Me he caído No No Yo bien Concentrado Oh Uh, que casi no la libro tampoco Ay, no, ya están empezando a clasificar A ver si lo logramos, amigos Uh, pensé que no iba a llegar Listo, a ver, no, no, creo que lleguemos No, creo que lleguemos, amigos Los he decepcionado A ver si logramos A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Puede ser, no puede ser He perdido el equilibrio No, ya solo falta uno Es imposible que yo llegue Es imposible Los hechos dicen otra cosa Que este se está burlando de nosotros Y que está en la meta Miren, miren Les sigo, les sigo, estaba en la meta Necesitamente andamos esperándonos Para que se meta No puede ser No puede ser, amigos Si no hubiera perdido el equilibrio No puede ser Bueno Seguimos jugando Déjame decirles que Fall Guys Es un juego indie Y tengo curiosidad Díganme en los comentarios ¿Cuál es su juego Favorito indie? El mío, sinceramente Creo Hay muchos Indies que juego Sinceramente Pero creo que mi favorito Es Cuphead Por eso me emocioné Al ver a Cuphead Ese sí no creo Traer ASMR Porque Aunque ya voy en el final De Contra Kingdice Sinceramente Es un juego Muy difícil Que ahí sí Estaría fracasando Y fracasando Oh no Que la parte esa De 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 lo morado Está muy difícil Para mí se me dificulta mucho Me están empujando como locos Vieron esa salvada amigos Vieron esa Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Vamos Vamos No 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 Me No No puede ser No puede ser Estamos Oh No 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 puede ser Que ya haya Clasificatorias O sea Gente que ya se está Clasificando A ver Ya casi Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No Esta es la parte Que les digo Que se me dificulta mucho A mí Ok Ok No Espera 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 Que he llegado Que he llegado No me lo creo Listo Hemos llegado Clasificamos Clasificamos Amigos Ven Ven Ahorita En esa parte Necesitas tener Una buena paciencia Muy buena A ver si todavía Podemos Hacer algo A ver si todavía Podemos Llegar A la final Creo que hemos pasado Dos pruebas Vamos por la tercera Esa Creo que está Como que Medio fácil Pero Está más o menos Porque dependiendo De la gente Que te toque Porque luego Hay gente Que lentamente Nada más está Ahí para molestar Y te agarra Y no te deja pasar O no te hace Hacer tu estrategia No te Deja hacer tu estrategia Miren que esta cosa Va a estar Girando toda la partida Y lo que nosotros Tenemos que hacer Es Sobrevivir Que es algo Que ya me está costando Ok 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 Miren 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 Que les digo Que les digo No puede ser No puede ser No puede ser Me han sujetado Y al tratar De De Soltarme Creo que Lo hice con mucha fuerza Que me Termine aventando Vamos por Nuestras Dos Últimas Bueno Que sean Tres Mejor Tres Tres A ver Ok Este es el de tambores Perdón Estaba checando Unos mensajes Este es el de tambores Sinceramente Esta Medio fácil Vamos Allá Hay Muchisima gente No puede ser No puede ser Voy a tener que Volver a bajar Que no Estamos Pero nos hemos atrasado Un montón Vamos Quise llegar Al tambor de ahí Pero no pude Listo Hemos llegado Que aquí está el pasillo Es más fácil Es más fácil Por acá Listo Hemos Clasificado Yes Oh si Oh si Que han logrado Pasar Que esta la quiere hacer Por la manera difícil Y de hecho lo hizo Y de hecho lo hizo Que esta haciendo No Va a fracasar Ahí esta De hecho fue la ultima Oigan cuantos De mi traje hay Cuento como 5 Vean Osea Y también te formamos un cuadrado Que demonios Que demonios No 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 Esto es legendario Amigos A ver que juego Nos toca Espero que no sea Uno difícil Veamos De memoria Eso se me hace muy fácil Pero como digo Me he encontrado A gente Que vas a un cuadro Y te agarra Para tirarte Oigan Solo miren esto Que ahora Tiene Ventilador Eso A mi Nunca me había pasado Nunca me había pasado Ok Esto Ya se me hizo difícil Nada Creo Durazno Ok Si Durazno Ok 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 Cuidado Porque Se me hace que se va Ahí acelerando Sandía Sandía Uva Durazno Ok Ay Naranja Está allá No inventes No sé cómo le voy a hacer Si toca naranja Sandía Sandía Durazno Creo que era este No estoy tan seguro Oh Oh sí 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 Sandía Naranja Sandía Naranja Durazno Banana Ok 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 Sí Se ha puesto más fuerte ¿Cuál era? Este No 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 Cuidado Cuidado No No Lo hemos conseguido Eso es Amigos Así se pasa Oigan No manches Si se elimina mucha gente Creo que ya estoy en la final Estoy nervioso Sí Esta es la final A ver Llega a la cima En la montaña Antes que nadie Yo usa RT Para recoger Para coger La corona Espero que me sirva Vamos Ok Estoy muy nervioso Amigos Estoy muy nervioso A ver Me voy por acá Me voy por acá Porque se me hace muy Raro El centro Sinceramente Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Amigos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Oh Eso nos estoy apuntando A noquear Oh A ver Ah no 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 manches No puedo pasar Amigos No Ya la ganaron No tuve forma De pasar No puede ser Bueno Al menos llegué a los finales El El Tough Bitter Coffee Ha sido El ganador Bueno Estuvimos a punta Sinceramente Volveremos a intentar Otra Y tal vez Otra Y ya Hasta aquí Llegaría Nuestro video Amigos Espero que les esté gustando Este ASMR Muy relajante Eh Eh No se olviden De suscribirse De darle like Compartir con sus amigos Pero lo más importante Diviértanse Relájense Y dejen Que Breaker Soul Breaker Su amigo Se encargue De lo demás Vamos Ha dejado la balanza Muy 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 arriba Si llegamos Si llegamos Si llegamos Ahí está Ahí está Creo que estoy teniendo problemas En internet Amigos Listo ¿Qué hemos pasado? No Creo que la he arruinado ¿O no? Ah Pero La balanza Ya se Ah No sé qué hacer Tendré que esperar No Tenía que esperar ¿Qué me pasa? Ok Ok Esto Ya se puso feo No A ver Voy a esperarme Porque si no Voy a cometer El mismo error Es que no puede ser La gente La gente Es tan Desesperada Ok Ya Lo hemos logrado Saltamos por aquí Y saltamos Por acá No Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Ahí está Ahí está Se cayeron Casi la mitad Pareció el Titanic Saltamos Y vamos Por acá Yo me voy Por acá Y amigos Lo hemos Conseguido Hemos clasificado Así seas Amigos Que se ha empujado Al otro Eso Es mala onda Que eso Ni siquiera Salió Ok Amigos Estamos Muy bien Hasta ahorita Psicología Historia De ella Entiendo Amigos Que Esta Está muy Entretenida Lamento Haberme Callado Un momento Es que Me están Llegando Mensajes Que debo Atender Urgentemente Esto Está divertido Pero Muy complicado Son los rinocerantes Cuidado Amigos Cuidado Debemos tener Mucho cuidado A mi no me gusta Usar los Tambores Porque siento Que me van a tirar Y de hecho Yo lo siento Como una muerte segura Tenemos que aguantar Cuarenta segundos Cuarenta Cuarenta Cuidado con el rinocerón De la derecha Cuidado Cuidado Ya casi Ya casi Ya casi Ay que susto Que susto Sustos Que da angusto No Me ha dado Pensé que el tambor Me iba a salvar No puede ser No puede ser No puede ser Ok amigos Hemos conseguido Un nuevo traje Trataremos Una vez más A la siguiente parte Me haré Mucho Mucho mejor Y podré ganar De hecho Un dato curioso Este fue el primer juego Que jugué De Fall Guys De todos Y lo pasé Cuando la primera vez Que lo jugué Espero Que sea aquí Lo mismo La misma situación El mismo caso Vamos Vamos Ok Ok Seltabot Gua Gua Ok Llegamos bien Llegamos bien Llegamos bien Estoy gordito Amigos Aquí Y en la vida real Ok 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 Lo hemos pasado No Ya Ya sabía Ok Pero Ya se nos guarda Por si nos tiran Listo Hemos pasado Esa parte Tenemos que Clasificar Amigos Así que Lo vamos a hacer Al estilo Breaker Vamos No No puede ser Se me ha cerrado Ok Lo hemos conseguido Amigos Muy bien Muy bien Ese no me quería Dejar pasar Pero lo hemos conseguido Chacrża Chacrida No 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 Vamos amigos, podemos ganar esta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok, esta la verdad, la otra vez que jugamos la arruiné. Espera, ya iniciamos, ya iniciamos mal. Iba a decir, espera, no arruinarla esta vez. Pero ahí voy, ahí voy. Es que también tengo mucha gente muy pegada a mí. Ahí está. Tenemos que esperar. Bueno, sí, ya podemos saltar así. ¿Por qué se me pegan tanto? Un tipo me cayó encima. Ahí estamos. Ahí, ahí vamos. Ah no, que ha salido mal. No, no. 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 Ok, ya no, ya no lo trataremos para allá. ¿Ok? Nos atrasamos mucho. Ok, 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 ok ¡No! ¿Qué es eso? Me acaba de empujar Me acaba de empujar Ese tipo me las va a pagar A ver, a ver, a ver Si lo vamos a lograr, si lo vamos a lograr Si lo vamos a lograr ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame! ¡Listo! Lo hemos clasificado, amigos Así se hace Se ha caído de panzazo No se olviden De votar En los comentarios ¿Qué juego prefieren? ¿Campist? ¿O Fortnite? Díganme en los comentarios Ok Faltan dos Y este solo se va a quedar para burlar a la gente Que ya se tiene que meter en 10 segundos Si no se mete Si no se mete Va a quedar Descalificado Descalificado No se dio cuenta No llega, no llega, no llega Si llegó Si llegó Ah, chale Yo quería que No llegara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vearte a la gente que se queda Vigilando la entrada Nada más para molestarte Veamos ¿Qué prueba nos toca? Ok Pico helado ¿Cómo se juega? Escala la montaña helada Para llegar a la meta En la cima Creo que este lo he jugado Pero no estoy tan seguro Este es más o menos como nuevo para mí Ok Se ve Medio difícil Esta pista fue creada Creo que en el evento de Navidad Cuidado con esas paredes Exactamente Ah El ventilador Cuidado Cuidado Hey 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 Aquí ¿Cómo le hago? Ah, ok Me voy por acá Cuidado A eso vamos A eso vamos Que me han pateado la cara Vamos amigos Si se puede Si se puede Si se puede Ah Ok Prefiero eso Que me saque volando Sinceramente Ya Lo hemos Conseguido Yo no entiendo Como es que ya hay gente Que ya subió Vamos a subir todos juntos A ver si llego Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego No entiendo Hay que echarle ganas Subirse por las paredes Como se juega Usa el rete para coger Y mover los bloques Ok, creo que tenemos que Hacer una gran escala Ok, ok Este es nuevo también Nunca lo he jugado Así podemos mover Este Bueno, que ya la gente Ya se está subiendo por acá Como que bloques ya están puestos No se supone que Tenías que moverlos No sé, está medio raro Ay, creo que la he Arruinado, amigos ¿Y aquí cómo la hacemos? No vamos a llegar Ok, tenemos que mover esta caja Vamos Aunque le estoy dando de respuesta a todo Sinceramente Eso no me gusta Pero es algo que se tiene que hacer No, quítate Eso es Ayúdame a jalar esas Ya está Uy Y aquí ya Más o menos Han hecho trabajo Creo que los tendré que empujar Pero con tanto peso No puedo Ya están llegando No, 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 no No, no, no No, no, no Ventilador Ventilador No No Clasificamos Pensé que no lo íbamos a lograr Sinceramente Este juego Era nuevo para mí y lo terminamos small rolling fish me llamo ok quedan 10 algo que debo de decir es que me encantan los soundtracks de los juegos y Fall Guys no es la obsesión, digo la obsesión, la decepción ok esta nunca la he jugado, mantente sobre ella lo que organizo para evitar el fango que hay abajo creo que se va a ir rompiendo verdad es lo más probable si ah no, creo que la he arruinado ok pero miren que no hay gravedad aquí ah es que son varios pisos ok ok cuidado porque hay que medirle bien a cuantos pisos le queda estoy nervioso amigos porque solo se ha eliminado a uno y se tienen que eliminar 10, faltan 9 y nadie es eliminado a un uy no la, la he arruinado no puede ser, no puede ser, si no hubiera dado el doble salto hubiera ganado pero bueno estuvo muy cerca sinceramente bueno amigos espero que les haya gustado si fue así denle like suscribanse activen la campana y compartan con sus amigos y para el próximo ASMR no olviden votar en los comentarios eh cual prefieren campbeast o fortnite ahí ustedes que no olviden que no olviden que no olviden